siguen los ataques al cobrador y está pronto a surgir el más letal y mortífero de todos y yo voy a revelar en un capítulo ulterior de dónde viene este gran ataque parece ser que en algún litoral quedó roto un código el mismo procurador el cobrador el cobrador el cobrador pero que es para allá en sus redes sociales ha comenzado a informar todo lo que tiene que ver con el proceso judicial en su contra que retomó su por lo visto ex compañera sentimental con la cual procreó nos parece un paso acertado por parte de él usted dirá bueno no le queda de otra a neudis yo digo aún así hay figuras públicas que persisten en lo inútil que es básicamente pretender tapar el sol con un dedo el cobrador finalmente decidió darle la cara a eso aunque seguimos cuestionando el hecho de que no quiera dar entrevistas por ejemplo a Ariel Lara a José Peguero y a otros colegas y tenemos que volver a recordarle que si él se posicionó que si él se hizo famoso en República Dominicana fue gracias precisamente a esos youtubers a esos comentaristas analistas de medios emergentes que se atrevieron a darle espacio sabiendo el que los medios convencionales en donde empresarios clásicos con los cuales él había tenido diferencias en el pasado no le iban a dar espacio entonces ahora él de milagros le dio una entrevista recientemente a la quinta pata y no ha vuelto a darle a ningún otro medio y y recientemente unos cuantos colegas me habían dicho que habían decidido cerrarle las puertas al cobrador en caso de que éste finalmente decidiese retomar las entrevistas pero de qué estamos hablando cuál es ese golpe letal que puede hacer añicos el ascenso de lo que es en verdad un fenómeno genuino en la política dominicana señores yo tenía la esperanza tenía la expectativa de que en el dos mil veintiocho íbamos a ver a un Roque Espaillat con la capacidad de sacar no menos de un cinco por ciento en las elecciones pero también la posibilidad remota pero pero vaya probable aunque muy remota pero bueno de que de una sorpresa porque hay que decirlo lo que es para allá es un fenómeno en ascenso pero dicen las malas lenguas que hay un vídeo por ahí supuestamente de su hijo de 23 años en donde se corrobora lo que anda en el documento del juicio aquel en el año o del proceso que finalmente se dirimió fuera de tribunales en el año 2008 2009 es un vídeo en donde el hijo supuestamente lo que hace es corroborar eso si ese vídeo termina saliendo si ese vídeo es cierto oigan bien todavía a este segundo le estoy dando el beneficio de la duda a Roque Espaillat pero si ese vídeo es cierto si ese vídeo termina saliendo me temo que será muy poco por no decir nada lo que Roque Espaillat podrá hacer para resarcir su imagen no estamos hablando aquí de un caso de corrupción en donde un funcionario puede hacer los movimientos del lugar y hasta cierto punto recuperar un poco de la buena imagen perdida no estamos hablando aquí de un funcionario que lo destituyeron por incompetente no estamos hablando aquí de un activista político que se fue de un partido a otro no estamos hablando de ninguno de los escenarios peyorativos en donde una figura pública del juego de poder puede perder influencia no estamos hablando aquí de algo moral que yo todavía a este segundo reitero quiero darle ganancia de causa a Roque Espaillat porque estoy comprometido con la renovación de la clase política en república dominicana pero de lo que estamos hablando aquí es básicamente de lacerar y transgredir la imagen de la infancia no existe nada más noble no existe nada más noble que el arquetipo del infante del niño y el arquetipo de la madre aunque son dos es evidente que uno va de la mano con el otro no hay nada más sagrado que la madre no hay nada más sagrado que la infancia entonces si lo que se le acusa a Roque Espaillat es cierto él habría no transgredido no él habría roto ambos arquetipos el del niño en sí y el de la madre que gesta y ve o le da luz como se dice a un niño se van ambos en una sola acción y recibe pero reitero yo quiero seguir pensando que Roque Espaillat no fue capaz de eso ahora ese vídeo de ese de su hijo ahí yo no podría meter la mano porque no puedo ni debo ser más papista que el papo si ese vídeo sale a la luz en donde el hijo lo que haría básicamente sería afirmar lo que dice la acusación aquella si ese vídeo existe y si el hijo dijo eso ni el mejor asesor de imagen podrá reconstruir para bien la imagen de Roque Espaillat el cobrador quien pasaría desde entonces a convertirse en político de un solo susto así como tenemos artistas que solamente pegaron una canción en su vida se podría decir que Roque Espaillat solo sonó solo dio miedo ligeramente en unas elecciones y el miedo no fue para impedir que no 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 miedo fue para impedir que fulano en este caso el presidente se vaya en primera vuelta el vídeo cuando va a salir no lo sé pero si sale ya usted sabe lo que se dice en el vídeo no veo forma en la cual Roque Espaillat se pueda salvar de esa pero ojalá y sea un rumor ojalá y no sea cierto incluso ojalá y todo lo que circula en torno a Roque Espaillat no sea más que una vil campaña sucia buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con los de don a mí me gustaría entender me gustaría que algún funcionario del gobierno de la república dominicana cualquier persona afín o fiel al partido de gobierno me explique a mí por qué razón motivo o circunstancia el departamento de inmigración de los estados unidos cuando detiene a un ciudadano haitiano intentando cruzar el canal de la mona en una yola para intentar llegar a puerto rico estos ciudadanos haitianos no son repatriados a su país de origen es haití y son repatriados y no solo son enviados porque no se puede decir repatriados porque ellos no son de aquí sino enviados a la república dominicana el departamento de inmigración de los estados unidos justifica el envío de estos nacionales haitianos a nuestro territorio por la supuesta crisis que hay en haití supuesta no tal vez una crisis real crisis que personalmente creo que es fomentada impulsada y motivada por el mismo gobierno de estados unidos para crear el caos que ya sabemos que existe en ese país y que de esa forma los inmigrantes los haitianos se vean obligados a emigrar y como la forma más fácil que tienen para emigrar es el vecino país de la república dominicana por ellos vienen para acá pero no se explica por qué entonces un tercer país como lo es estados unidos y puerto rico que es territorio estadounidense cada vez que detienen a un nacional haitiano en su territorio lo envían a la república dominicana me gustaría a mí que alguien del gobierno me explique por qué esto sucede cuál es el convenio cuál es la razón en que nos beneficia esto a los dominicanos cuáles son los motivos ocultos y no oculto que tiene el gobierno de la república dominicana para recibir a los nacionales haitianos junto con los dominicanos que también intentan buscar una vía de progreso y de desarrollo en cualquier parte que se ven al punto del desespero humano de tener que cruzar el peligroso canal de la mona yo una de mis viajes fui a puerto rico en el ferry y yo vi olas del tamaño de un palo de luz por ende le tengo un respeto especial a las personas que intentan irse en yola porque pasar esa travesía se requiere un nivel de desespero o de valor tan grande que ya tú estés decidido a lo que sea entonces independientemente que sea haitiano o dominicano ya esas personas tienen mis respetos pero esto no quita que tenemos nosotros como país tener que recibir a todos los haitianos que intentan irse en yola puerto rico que lo no lo envíen para acá porque entonces tenemos inmigración por la frontera y también desde puerto rico por arriba por abajo ojo que yo tal vez no tengo el dato pero no tengo dudas de que de igual formas envían de puerto rico hacia la república dominicana los haitianos también los haitianos que intentan hacer la vuelta por méxico yo creo que también lo están enviando para acá y de eso también se tiene calladito y la prensa tradicional no habla y los comunicadores de los medios importantes no se refieren a este tipo de situaciones pero yo no entiendo la necesidad que tienen estos medios de callar ante la etianización de la república dominicana yo puedo entender lo de los comerciantes que es obviamente si hay más personas son más personas que requieren de sus bienes y servicios pero los medios de comunicación están para principalmente defender los intereses de la república dominicana y el papel que están desempeñando hasta este momento brilla por su ausencia termino y concluyo dejando la pregunta en el aire en qué beneficia a la república dominicana que los estados unidos estén enviándonos los haitianos que son detenidos cruzando el canal de la mona a la república dominicana resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un vídeo clic en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1